To' man up, man up, no wiederos Para te cagada, te juro que es el rumor Se corto la luz en serio, brud No se por que quieres grabar esto... Se reciprocó un grito todavía Se escucho un grito todavía tortois pe posada Oye.. A la casa No sé, sí, está en otro lado. Pero está durmiendo, está durmiendo. ¿Londres? ¿En qué cuarto? Bueno, necesito... Dame el flash. ¿De rusa? ¿Pasó algo en serio ahí? No, pasó algo en serio ahí. Me cagué todo ahí. ¿Qué pasó? Está pasando algo en serio, les avisamos en serio. Estamos todos juntos porque pasó algo en serio. La luz no la bajó nadie y se bajó posta la luz. ¿Qué grito de donde escuchaste? ¿Vos escuchaste un grito? Sí, escuché, pero pensé que... Bueno, yo también lo escuché y estaba ahí. Pero pensé que él era uno de ustedes. No, no sé si lo estábamos acá. Fue uno de ustedes dos. No, no me están saliendo boludo. Acosté acá y te hice la broma. Está pasando posta esto. Mati lo está grabando porque siempre grababa todo, pero está pasando posta. Estamos todos juntos porque estamos osados. Sí, dale otra broma a ustedes. No, mirá, en serio están los bolivianos tontos, en serio. Yo estaba editando, estábamos trabajando todos. Yo fui corriendo a llamar a Mati cuando escuché el grito y apagaron la luz de una. ¿Qué pasó? ¿Se suspiraron? Yo pensé que había sido él. ¿Vos pensaste que era de este cuarto? ¿Eh? ¿Vos pensaste que era de este cuarto? Yo escuché el grito en este cuarto. Yo escuché a un grito, un pibe, pero allá. ¿Eh? El tipo de allá. Y yo estaba arriba. Nada que ver. Yo lo escuché por allá. No lo escuché. Esto es poco más rápido. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Quiero ir afuera. Aca hay luz bro O por ahi hay alguien ahi EY METETE Es peligroso Es peligroso hay alguien ahi Hay dos Hay dos bro Pará 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 Dejame venir Veni dejame ver Niño Toma tarado Que hago tarado No 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 Pato llega a las 3 de la mañana Ya esta ahi Pato Noo Hay Pato tarado Parate 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 bro Veni abri salio Se cayo lo bro Pará 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 hay alguien tarado Pará esta pasando algo en serio en la casa Bajaron la llave de la casa bro Si te estoy diciendo en serio tarado Estamos todos trabajando en la sala de edición Viene el enano corriendo diciendo que escucho un grito Al otro enano y nos fueron ellos tarado Al otro enano y nos fueron ellos tarado Te lo juro Te lo juro No es en serio yo se lo juro Si te lo juro Te lo juro Si se quebró Vos trajiste el trípode o no Te extraño mucho Bueno vamos a agarrarlo La luz La luz Yo no voy a ir a prenderlo Andá con Chris Ustedes van a prender la luz Yo no voy a ir Yo voy, yo voy, yo voy Pero que alguien vaya a lo mismo ¿Dónde esta la luz? ¿Estas llamando a la policia? ¿Quién esta llamando a la policia? Javi esta llamando a la policia Javi? Si, porque este viene jodiendo Es una broma Es una broma? No, el me esta diciendo, vamos a hacer una broma Ahí va, ahí va, ahí va ¿Está la luz? Tranqui bro La cosa es buscar arriba, en el segundo piso bro Solo por las dudas Vamos para Vamos al piso de arriba Vamos al piso de arriba Vamos al cuarto de Javi Si Hola Vos escuchaste grito hoy no? Si Se quemaron Si Que paja Vamos al cuarto de Javi Vení vamos al cuarto de Javi El cuarto de Javi están pasando cosas a la espada 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 dale Están pasando cosas a la espada Si No vayas No vayas No vayas Prende eso A otro lado Yo no me voy a meter ahí Vas a entrar ahí con lo que pasó ya, boludo Parate, escucha un ruido Parate, te cagás boludo, te juro estoy en Roma Vuelvo, boludo ¡Ahhh, ahhh, ahhh! ¡No me caguen, no me caguen! ¡Ahhh, si m****! ¡Ahhh, ahhh, ahhh! ¡Ahhh, ahhh, ahhh, ahhh! ¡Ahhh, ahhh! ¡Ahhh, ya se puede unitarado, no huya ir, no huya ir, no huya ir, no huya ir! ¡No importa! ¡Estás girando! ¡Estás nulo! ¡Estás nulo! ¡Estás nulo! ¡Estás nulo! ¿Y entras nulo? Ellos estuvieron muy nulo. ¡Ay! ¡No estás nulo! ¡Ahora! ¿Dónde están? ¡Ahora! ¡Marica! ¡Sí! ¡Esta pasa al lado! ¡Fuera de jodas! ¡Para! 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 ¡Es peligroso! Acabamos de... ...revisar todo y... ...no sé, ¿no? ¡Prende chuparra! ¡Prende la luz! ¡No! ¡Prende la luz! ¡Para! ¡No! ¡Prende la luz! ¡No! ¡Prende la luz! ¡Yo no me voy a meter ahí! ¡No! 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 ¡Prende la luz! ¡Prende la luz! ¡Prende la luz! ¡Para! ¡Ya fue! ¡Fuera! ¡Pasá! ¡Pasá! ¡Pasá porque después no queda grabado y solo! ¡Ay! ¡Lleva a vos la cámara! ¡Cabó! Y nada... ¿Qué dice? ¡¿Y?! ¡DWI! ¡¡Interванos! ¡vana al lado! Es que lo estoy mintiendo ¡Qué hay! ¡¿Qué hay?! ¡¿Qué hay? ¡Decime qué hay! ¡¿Qué hay?! ¡Decime qué hay! ¡¿Qué hay?! ¡¿Qué hay?! ¡¿Qué hay?! ¡¿Qué hay? ¡¿Qué hay?! ¿No me quiera oestés mintiendo?! ¡¿La cabeza era tan anónimo?! ¿Si, boludo? No, tarado, yo no me voy a meter ahí, tarado No, pero yo... Pero yo no vi nada, tarado, yo no vi nada ¡¿Eh?! ¡¿No vi nada?! Hay que inventar algo, hay que hacer algo, boludo, no podemos quedarnos acá parados y gritar toda la noche. Vos vas a llamar a la policía, vamos a llamar ya a una iglesia, no sé ni idea. Me juro que no puedo creer, tipo, no puedo creer. No puedo creer que hay una persona y de ahí entra una... Hay una mujer ahí dentro, te lo juro. Vos, vamos a llamar a una iglesia, no sé... Ay, ya se acabó este juego, Mati, ya está. Pará. Pará, no, ya está, Mati, ya se acabó. ¿Vos crees el número de iglesia o no sé? Ya se acabó, Mati. Llegamos a la cámara. Está pasando algo en serio, Mati. Llegamos a la cámara, está allá. Llevala vos, yo no quiero entrar, bro. Llevala vos, yo no quiero entrar, bro. Ah, bro. ¿Vas vos? ¿Vas vos? No, yo no quiero entrar ahí. No, mamá, yo no quiero entrar ahí. Te juro, te juro que estamos. Mirá cómo está, vamos. Vamos a ver, vamos a ver. Eh... Llamanme a nosotros igual. Creo que estabas sentado. Pará, yo llamo a la policía. ¿Llamó? No, me parece que no. Es el pedo llamarle a la policía. Ya llevando ese acaso... ¡Ahí van a la mina, metían en el cuarto! Vamos a llamarle a la policía. Pero eso no es normal, boludo. Es joda. ¿Qué va a poder hacer la policía? ¿Vos no viste cómo estabas ya o ayer? ¿A vos te parece? Ya, puta. Vamos. ¿Adiós? Sí, ya. Dame adelante vos. Yo te sigo detrás. No me parece que me iba a llamar a la policía, pero voy a llamar. No hay nada. Pará, que vengan los venezolanos. No hay nada. Vengan, chino, por favor, en serio. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Dale que no está. Dale que no hay nada. Te lo juro. Te lo juro. Pase. Pará. Que pasen ellos también para acá. Por favor, todos. ¿Dónde está? Mirá ahí. Mirá ahí. No, no, no. ¿Quién cerró la puerta? Se cerró la puerta. ¡Mirá! 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 ¿no? no, no, no ¿que vas a ver? ha ha gracioso casi se muele la peluca ahí, casi se muele no me parece gracioso ah, estoy bien o sea capaz que no se en el mejor momento yo hago no me pareció pero el dia que pase el ensenio que vamos a ver nada No, 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 no. Cerrado. Boca Lista también se arrecagó la puerta con pato, pero todos se cagaron. ¡Halo de pato, tú! Me quedó tipo justo en el momento. Tipo en su pensada en la carta. Tipo en su pensada en la cinta.